Para mí es muy grato hablar ante ustedes y ante el público de uno de los programas prioritarios e insiglias del gobierno de la República, un programa que inició el 22 de diciembre de 2018, entrado el gobierno de la República, con la entrega que el primer mandatario en lo personal hizo de los primeros 50 cheques a las autoridades de usos y costumbres en la propia Sierra de Juárez, el programa de la pavimentación de caminos a las cabeceras municipales, que no cuentan con ello en 11 estados y muy particularmente en el estado de Oaxaca, caminos que se construyen con la mano de obra de los habitantes de la región, que además del propio de la comunicación cumplen múltiples propósitos.